En cualquier parte y en cualquier lugar, las trotis cobraron vida. Unas muñecas con poderes mágicos que viajaban por el mundo. Mel, la trotis de Portugal, era la más tímida de todas. A veces tenía tanta vergüenza que con sus poderes se volvía invisible sin querer. Por eso, a Mel le encantaba actuar, porque solo cuando se disfrazaba perdía la timidez. Mel estaba invitada a la fiesta de cumpleaños de su amiga, la princesa de Sintra. La princesa le había pedido que, como regalo, interpretase una de sus obras de teatro favoritas. Pero a Mel le daba mucho miedo salir ante tanto público. ¿Y si se volvía invisible delante de todos? La princesa se decepcionaría. De pronto tuvo una idea. Le pediría ayuda a Adriana, la trotis de Brasil, que tenía el poder de cambiar de forma y convertirse en cualquiera. Así que Mel sacó su mapa mágico y llamó a su amiga. ¿Qué ocurre, Mel? Preguntó Adriana cuando llegó. Necesito que te transformes en mí y actúes en la obra de teatro. Yo soy muy tímida y desaparezco. Pero Mel, a ti te encanta actuar, le dijo Adriana. Solo se me da bien si estoy sola. Pero esta noche habrá mucha gente mirándome. Lloró Mel. Adriana pensó cómo podían solucionarlo. ¿Y si pruebas a cerrar los ojos? Le dijo. Así no verás al público y podrás actuar sin miedo. Mel le hizo caso. Se puso el antifaz de su traje y comenzó a actuar. ¡Funciona! Exclamó Adriana. Mel, que no podía ver nada, preguntó. ¿De verdad? ¡Sí! Te ha salido muy bien y no te has hecho invisible. Entonces estoy lista para actuar, dijo Mel contenta. Así que se puso de nuevo el antifaz y salió al escenario confiando en que lo haría bien. Mel actuó sin sentir vergüenza y disfrutó de la obra más que nunca. La princesa aplaudió encantada cuando terminó. Lo he conseguido, dijo Mel. Muchas gracias por el truco, Adriana. Pero Adriana negó con la cabeza. En realidad, no ha habido ningún truco. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Mel confusa. Que durante el ensayo sí que te volviste invisible, confesó Adriana. Pero te dije que no, para que confiaras en ti misma. Y funcionó. Gracias a eso, fuiste valiente y subiste al escenario. ¿Y sabes qué? Que durante la obra no desapareciste ni una vez. Lo hiciste genial. El resto de la fiesta fue un éxito. Mel bailó con la princesa, comió tarta y disfrutó mucho de la noche tras haber aprendido una gran lección. Que podía conseguir cualquier cosa si creía en ella misma. Trotty Aqua. El poder de la amistad. En cualquier parte y en cualquier lugar, las Trotty's cobraron vida. Unas muñecas con poderes mágicos que viajaban por el mundo. Aqua, la Trotty de Australia, no era como las demás. Ella era una Trotty sirena y vivía en el reino submarino lejos de todo. A Aqua le gustaba ser una sirena, pero al no poder salir del agua, echaba de menos vivir aventuras con sus amigas las Trotty's. Aqua sabía que en una cueva lejana vivía una bruja que concedía deseos. Como tenía tantas ganas de viajar por la superficie con sus amigas, decidió ir en su busca. Tras un largo camino llegó a la cueva y le contó a la bruja su deseo. Haré lo que pides, dijo la bruja, pero a cambio tendrás que darme el amor que sienten por ti tus amigas las Trotty's. Aqua pensó, seguro que las Trotty's no me quieren tanto como dice la bruja, como me pierdo casi todas las aventuras. Pero si cumple mi deseo, podré acompañarlas y hacer que me quieran de verdad. De pronto, justo antes de que Aqua aceptase, sus amigas las Trotty's aparecieron en la cueva. ¿Qué hacían allí? El mapa mágico nos ha avisado, explicaron las Trotty's. ¡No puedes aceptar el trato, Aqua! Pero si no, nunca podré acompañaros en vuestras aventuras y os olvidaréis de mí, dijo Aqua. ¡Eso no es verdad! Aunque a veces estemos lejos, eres nuestra amiga y te queremos siempre. Aqua se sintió muy contenta al escuchar eso. Era cierto que las Trotty's la querían. El trato es una trampa, le explicaron las Trotty's. Si aceptas, nuestra amistad se romperá y viajarás sola por el mundo. Aqua no quería sentirse sola, así que rechazó el trato. Entonces la bruja se puso muy triste y dijo, vuestra amistad es tan fuerte que ni siquiera yo puedo romperla. Ojalá tuviese amigas que me quisieran así. Entonces Aqua lo entendió todo. Lo único que quería la bruja era compañía. Así que dijo, No te preocupes, bruja. Yo seré tu amiga. No hacía falta engañarme. Solo tenías que pedírmelo. La bruja se sintió tan feliz que le regaló a las Trotty's una escama mágica para respirar bajo el agua. Desde entonces, Aqua pudo ver a sus amigas cada día y vivir juntas aventuras en el mar. La historia de Aqua ha terminado. Pero a cualquier parte y a cualquier lugar, en el próximo cuento volveremos a viajar.